¿Cómo estás? ¿Qué gusto de verte bailar? Qué bien bailan, ¿eh? Modelamos, huise corriendo por ahí. Lo mío es como mi origen, informarle al país. Eso es todo. ¿Y ustedes qué dicen, amigos? ¿Cómo están? Si me lo permiten, vamos rápidamente a cubrir esta nota. Mientras cubrí en un puesto de Tianguis, en Huacalco, ¿en dónde? En el Estado de México. Un hombre fue atacado a punta de plomo. Lamentablemente perdió la vida. ¿Pero qué pasó con el atacante de este crimen? Si me lo permiten, va, Yuri. ¡Vamos a verlo! De varios plomazos le quitaron la vida. Sucedió en el Estado de México. Era casi las 2 de la tarde. Clientes y comerciantes se tiraron al suelo al escuchar por lo menos dos plomazos y algunos de ellos vieron caer a la víctima. El oxizo estaba comiendo cuando le dieron por la espalda. Ni cuenta se dio. Y el agresor salió corriendo sin que nadie, nadie lo detuviera. Tras los hechos, se recibió una fuerte movilización policíaca y de los servicios de emergencia sobre la avenida Dalias frente a la unidad San Rafael Coacalco. En el lugar fueron hallados dos casquillos percutidos, aunque la zona fue acordonada y resguardada por policía estatal y municipal. Las actividades del Tianguis continuaron de manera normal. Por este homicidio no hubo personas detenidas. Los familiares del oxizo arribaron al lugar y dijeron desconocer el motivo de este ataque. Estaban desconsolados. Que paz descanse. Yo soy el Diablo B. Cerrillo. Y esto es Al Extrema.